Hey que no chamacos, mi nombre es Aroni Cheverrea y bienvenidos a un nuevo video Y bueno papus, bienvenidos a una nueva aventura, el día de hoy les traigo una aventura chida, algo entretenido Que voy a estar como documentando y compartiéndolo con ustedes Y bueno, van a hacer las grabaciones de, no sé si recuerdan, se llama Crema, Crema The Definition Entonces él va a hacer el video oficial de su canción el día de hoy Y pues bueno, le metió muchas ganas el muchacho, invitó a varias personas que van a actuar A Juancho le va a estar grabando el video, parece que es un proyecto muy bien trabajado Entonces vengo a compartirlo con ustedes Y bueno papus, ya estamos aquí, miren a quien me encontré aquí en la calle Hay que esperar que llegue ahorita Crema, que es el que va a grabar el video amigos Están aquí grabando en una casa allí, y también en esta casa Juancho está ahí adentro, está preparando todas sus cámaras Y miren quien está aquí Oye, estamos aquí activos con LBS4, tú sabes papu, vivo aquí Este vlog va a ser épico porque vamos a representar a todos los latinos en todos lados Ya lo van a ver, enseñando a los que viven los inmigrantes acá en Estados Unidos ¿Cómo se llama la canción, miren? Se llama El Inmigrante El inmigrante, y cuéntanos rápido, ya me contó la historia amigos Amigos, Concha va a ser el que va a grabar el video Tenemos una luz allá Oh wow Aquí tengo lo de siempre, otra luz allá, o sea tenemos cuatro luces aquí en la casa Viene bien preparado, miren Ya cuando prendo todo, se ve bien esta cosa Ya agarramos escenas de la policía Tienen hasta actores aquí de policía amigos Tenemos actores, miren amigos, tenemos un país allá también Como a veces es lo que pasa, hasta los latinos son trabajan Son racistas, son racistas también y eso es una cosa que queremos enseñar Lo que quiero meter acá es la realidad de lo que está pasando Como que ustedes van a estar aquí, se va a hacer como el desayuno En la cocina se hace desayuno Y aquí todos viendo las noticias Y a veces el papá ya cambia de eso, no puedo ver nada de eso Uno se cruza porque uno está en esa posición Le puede pasar a quien sea Pero a veces nosotros no pensamos que nos va a pasar a nosotros Él va a ser como el hijo mayor, viene, aquí está, apaga las piernas Si, 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 eso es lo que estoy viendo Que es que llegan y eso, eso es Eso va a ser como un momento de casa, ¿no entiendes? Normal, es como, va a ser como una escena de familia ¿Cómo te llamas? Ismael ¿Ismael? ¿Cuántos años tienes? Cinco Orale Eso Disfrutando, viendo la televisión Como normalmente una familia lo hace Que llegan Son Trap 1, 2, 1, acción. Me vuelve a hacer, agarra el sato, agarra el plato. Ya me voy, ya me voy, voy tarde ahorita, primero después. A ver, tú te sales, sato, sato. No salí. Regresa. Come back. Bueno, pues podemos ver aquí en exclusiva, el agente de migración se está preparando. Hey, me imagino, de chucho me estoy pasando hoy. Cuando yo llegué, había otro muchacho que era el actor de policía, pero tuvo una emergencia, se tuvo que ir. Se la va a rifar aquí la terapia. Amigos, dicen que fue a la tienda. Ahorita se meten problemas. Pensaron que era un policía de verdad. Los policías de ICE se van a meter ahí a la casa. Van a ir a recoger a la familia, bueno, para llevarse a los deportados a la familia que vieron ahí adentro. Eso es lo que pasa normalmente en este país, pues migración de esas familias. Que a veces no tienen nada, ningún delito, nada, pero es lo que pasa. Si parecen placos, ¿verdad? Los puede desestar si andan viendo pornografía. Jajajaja Jajaja Jajaja Jaja Jajaja y bueno papu ya tomamos un break ahorita nos hicieron aquí algo de comer como una torta nosotros los mexicanos hicimos torta y aquí tienen una rica agua de tamarindo miren otro nivel, hace años que no tomo agua de tamarindo vamos a probar esto a ver que tal sabe y bueno papu ya estamos de regreso ahorita como pueden ver me vino mi camioneta porque venimos a otra locación vamos a grabar aquí otras escenas puse un poquito de esto en mis historias de cuando estaban arrestando a la familia muchos lo tomaron a mal me dijeron que porque estaba haciendo eso pensando como que había hecho yo una broma a alguno de mis amigos no sé me dijeron con esto no se juega otros diciendo que me estaba burlando no simplemente todo esto como lo están viendo ustedes es una canción que lleva un mensaje hacia toda nuestra gente que sufre de esto pero bueno ya estamos en otra locación ya se grabó la historia principal de la canción que era eso como vieron de migración y ahorita vamos a hacer aquí como lo que es los chanteos los rapeos el feature no lo hiciste con él no? si, burro catracho oh de henduras de henduras que puedo como lo vimos ahorita mismo el video del tema y como papá pues siguen las escenas de dron pueden ver ahí ahí está el droncitos ahorita van a grabar otras escenas ya aéreas ya llegaron todas las banderas ahora sí amigos ahí me metió crema a sus vecinas su familia, su mamá se van a estar representando en las demás banderas amigos de henduras y Gracias por ver el video. Y bueno, pues estamos de regreso. Yo sé que ahorita están diciendo, ¿dónde carajo se encuentra este morro? Estoy aquí en una escuela, precisamente en una universidad. Y bueno, entonces se va a hacer como que están en corte, como que están frente a un jurado. De hecho, hasta se va a simular algo que parezca como si es Donald Trump. Ahí está juzgando a personas. Un poquito de todas esas cosas que se viven, lamentablemente, dentro de este país. Y bueno, pues seguimos aquí. Ya acabaron esa escena de donde están como en un debate. Entonces ahorita nos vamos a hacer unas escenas aquí de rapeo acá abajo. Se van aquí alistando el setup de grabación. Ese buen setup que armó Juanito aquí. Se la reformen. Unas buenas luces, amigos, aquí. Eber, ¿ya lo conocías? No, primero. ¿Es la primera vez? Sí. Pero que los extroamericanos nos conocemos desde hace años. Confianzudo, ¿verdad? Sí, hermano. Este más es hermano de Tomás Augusto Milenio. Sí, sí. Don Torino Agata, los padrines. Rézame el gorro. Sí, allá donde están por los locos. ¿Y de Tomás Augusto Milibananos también? No, sí, comételo. ¿O está en el bebo? ¿O está en el bebo? ¿O está en el bebo? ¿Una de Milicón? No. ¿Este es un ganado fónico. Tomás Arabe Cerebelgón. No. Este no. Un poquito bismol. Ah, bueno, este te gustó a vos. Y bueno, papus, paramos a una gas station ahorita. Vamos a agarrar energía. Nos vamos a ir a celebrar, que fue un éxito este video. Entonces, vamos a ir a celebrar. Nos vamos a ir a meter a un club ahorita. Y miren, papus, aquí nos encontramos por acá. Andamos aquí. Ah, no mames, papu. La belleza de Latinos Unidos. Saludos, papu. Saludos, papu. Ahora nos vamos a poner una gran loquera. Ojo ahora. Medio loco de coco. Esperate, esperate, esperate. Sedúceme, y ponte chula. Y llámame, y ponte chula. Me voy a coger a todas las viejas. Te pucha de medio para el campo, espérate. Saludos, saludos, saludos. Porque vivimos, vivimos, chido, vivimos bien. Se prendió. Mucho loco. Ay, sí. Ay guapo, tu lo distanero Pero se parece a muñeco como son gemelos Son gemelos Don Antonio Lupo, estas lupo Papos Y bueno papo ya estamos aqui en la calle Y sigo con mi puta chamarra y me vale verga Y ando aquí en Zapacho a la verga Ya andamos aquí en el... Ando también en la terapia chido ¡Oh! ¡No mames! ¡Me quemó! ¡Ey! Pueden ver eso Ando también en la terapia Ando también en la terapia Miren, ya se fue a bañar, cambiar y todo ¡Ay, güey! Solo el cambio de ropa con... ¡Como que no! Este viejón controla la área ¡Para no!